Música Vamos a ayudarte a ver cómo te llevo hasta el árbol Música Música Vamos a buscar comida I'm going to look for food for you and I'm... We'll go back, ok? Don't worry He move Oh, you move Ok, you move Ok, you can move Not too much, but you can move I bring water for you And some food for birds Or something like that ¿Puedo beber agua y comida para ti?